Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Hace unos meses recordábamos a Carmel de Marchante por un tema de todo lo que había dicho de Sálvame y hoy resulta que ha vuelto a ser portada por culpa de Kiko Matamoros que la ha pronunciado para mal en que fuéramos ha hablado de que si alguien que ha trabajado con ellos es a quien desea mal es a Carmel de Marchante, que no es que le desee bien o indiferencia, es que le desea mal ha dicho directamente Carmel, recordemos, fue la primera persona de Sálvame famosa que quiso irse denunció que había mucho polvo con misterio en los pasillos de Mediaset que todos eran unos enganchados, podríamos decir y vamos, denunció que fue acosada, ¿no? y eso lo vimos todos se rían de ella, se burlaban por la edad, se burlaban por sus ideas mira que Jorge Javier iba de amigo de ella y al final le dejó vendida y quieras o no Carmel, yo creo que fue la primera en decir no todo vale por la audiencia y además yo llevo mucho tiempo aquí trabajando para que me tratéis así, ¿no? se rieron de su pareja, se burlaron de ella del papel que tenía dentro del programa y ahora que lleva ya como 10 años sin saber de la fábrica de Atel ni de los fabricantes resulta que ahora la mencionan para reírse otra vez, ¿no? es increíble lo de esta gente y es increíble también el ver cómo están destrozando a todas las personas que ya no trabajan con ellos sea Anabel Pantoja, sea Terelu, sea en este caso Carmere comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse gracias siempre del corazón por estar ahí y nos vemos si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeos diarios tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena nos vemos